Hola, hola caracola, soy Dina Sánchez y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como sabéis, espero que súper, súper bien. En el vídeo de hoy, como puedes ver, he ido a Primark y he hecho mi comprita anual de Primark invierno. Déjenme saber si os gustan estos vídeos porque los suelo hacer cada navidad, en plan cada invierno, hago como un haul de Primark. Pero si os gusta, en plan si realmente os gusta, pues lo puedo hacer en cada estación o lo que sea. O más hauls de Primark en general. Decid rápidamente un comentario así para mis familiares. Si estás viendo esto, dejad de verlo, mamá, papá, hermanis, todos. Dejad de ver esto ya. Eso es exclusivamente para mis seguidores porque aquí puede que haya regalos para familiares. Y no quiero, pues, destrozaros la sorpresa, ¿vale? Gracias. Y sin más dilación, que empiece el vídeo. Bueno, Karis, empezando por la bolsita pequeñita que tenemos aquí. Tenemos un poquito de papel de regalo. Así con pingüinitos, bastante cute, bastante básica. Adoramos, papel de regalo, que nos hace faltida ya, ¿eh? No hace falta. Pegamento para pestañas, dúo, el verde, porque es sin látex. Me gusta más, me... No sé, es el que utilizo siempre, estoy acostumbrada a utilizar este ya. Esa es para mi hermana María. Es una hairband, en plan diadema, pero no diadema. En plan de esas que se despegan y se pegan, ¿sabes? De Gryffindor, porque ella es de Gryffindor, yo soy de Slytherin. También había una de Slytherin, no sé si la cogí, no estoy segura. Ahora veremos, no me acuerdo. Yo no me di mucha cuenta de lo que cogía y lo que no cogía, la verdad. Así que, esa es para María. De Gryffindor. Vale, eso es un regalo para mi madrastra. Odio decir madrastra, mi madrastra se llama Hanna. Así que vamos a decirle Hanna. Porque madrastra suena mal, ¿verdad? Suena a madrastra maligna. Anyway. Mini Candle and Diffuser. En plan, hay una velita y hay un difusor de estas que le gusta a ella. Y es un gift set. En plan, se lo daría así ya. Ese es el regalo. Muy, muy cute. Una fantasía. Y se vería tal que así. O sea, es tal que así el regalo. Adoramos. Sé que le va a encantar esta velita. De Primark Sleep. Dream Candle. Relax, soothe, sleep. Con aceites esenciales de lavanda y jazmín sweet basilico. No sé cómo se dice en español, anyway. Jasmine sweet basil. No sé cómo se dice en español. I'm sorry. Pero tiene que ser increíble. La olemos. Bueno, ya lo veréis en el blog. Lo veréis en Dina Vlogs, cari. Eso también es para mi hermana María. Harry Potter Exfoliating Scrub. Es como un exfoliante así de Harry Potter. Adoramos. Adoramos que Primark siempre tiene lo mejor de Harry Potter. No sé si le he enfocado o no. Pero Primark tiene siempre lo mejor de Harry Potter. Me parece súper cute. Y una vez se lo acabe, tiene el botecito este súper cute también. Adoramos. Algodones para desmaquillarnos. Que vienen 50 aquí por un euro. Está genial. Dime que esto no te da Dina Sánchez Taylor Swift vibes total. O sea, estoy in love. Lo vi y supe que era para mí. Me está dando todo lo que necesito y más. Por 16 euros creo que era, ¿verdad? Sí, a talla XL. O sea, precioso. Es que me va a quedar de lujo. Es que estoy enamorada de este. Me lo quiero lavar y me lo quiero poner ya. Bueno, ahora pasamos a la segunda bolsa. Aquí tenemos unos pantalones en plan rollo chándal, así rollo guerrero. Esos son para mi padre, ¿vale? Así son como súper elásticos. Se ven súper cómodos, la verdad. Me los hubiera cogido hasta para mí. ¿Qué quieres que te diga? Pero son así largos, cómodos para cuando vaya a sacar el perro. O cuando vaya a caminar o lo que sea. Ahora en invierno que hace más fresco. Me gustan, me gustan un montón y creo que le van a gustar porque él es muy de este rollo. Adoramos comprarle regalos a mi padre. Qué difícil es comprar a los hombres en Navidad, te digo. Soy la típica que siempre regala en plan calcetines en los cumpleaños y todo. Es como que te compro calcetines, corbata. No sé qué comprarte, cari, lo siento. Una botellita de agua de esas en plan que tiene todo el mundo. Me parece tan cute. No es que a mí me haga falta beber más agua porque sabéis que soy una loca del agua y bebo como 3-4 litros al día. Pero por sacarla de la garrafa y tenerla aquí en la cama conmigo y que no se derrame, ¿sabes? Poder tenerla así sin que se derrame, estar de chill. Poner Coca-Cola, ponerte un vinito aquí dentro. Yo no juzgo, o sea, ¿qué te digo? Pero estaría guay. A ver si la uso, a ver si la doy uso, ya veremos. Está valiendo la garganta, ha cogido mucho frío hoy. Y lo estoy escuchando. Estoy escuchando el raspy de la gargantita. No me hace nada de gracia. Bueno, he cogido esto también para mis hermanos. Es una chocolate medal. Es una medalla de chocolate. Una en verde y una en roja. Y pone Santa approved. Nice. Como que son niños buenos para mis hermanos pequeños. Así que así no se pelean si les doy dos. Para mi hermana pequeña también. O sea, para ellos. Porque sabéis que tengo tres hermanos. Tengo mi hermana que es más grande. Y tengo mis dos hermanos que son en plan niños, niños todavía. No sé si me van a echar la bronca por comprarle eso a mi hermana pequeña. Espero que no. Ahora de todas formas le voy a mandar una foto a mi padre. A ver qué me dice. Espero que no le moleste. Pero porque es pequeña para utilizar bolsos. Obvio. Pero es como, holi. So cute. So girly. Y pone cozy. No sé si se ve, pero pone cozy. Y aquí puede, yo qué sé, pues meter sus libretitas. O meter una muñeca, dos muñecas, ¿sabes? Y pasar por casa o algo. Y obviamente cuando salimos, pues no, o sea, en un bolso la niña. Ahí con el bolso. Pero me parece muy cute. Y si le gusta, pues, ole. Ella es súper femenina. Me encanta. Es muy yo. Y para mi hermano le he comprado esta libretita de el monstruo ese de los... No me acuerdo cómo se llamaba. Mike Wazowski es del verde. Este no me acuerdo cómo se llamaba. Pero este de los monstruos S.A. ¿Sabes lo que te digo? De Monsters Inc. Es una libreta. Él le encanta dibujar y todas esas cosas. Él es súper, me lo que te digo, súper, súper pequeño. Entonces tampoco es que se entere mucho de lo de la movida. Pero aquí dibuja un rato para que pinte. Muy cute. Y es como peludito. Me encanta. Unos calcetines del Grinch. Adoramos. Y están hechos utilizando plástico reciclado. O sea, me parece una fantasía por 3,50 euros. Unos calcetinitos del Grinch. Y vale de las tallas. 37 a la 42. También me he comprado una velita. Ay, el brillo, Mary. Me he comprado una vela que huele que flipas. Dios mío, qué ganas de ponerla, de verdad. Huele increíble. Y me pienso que dar el vaso este. Es una fantasía de vaso. Espérate, ¿qué estás haciendo ahí atrás, cariño? Pepis. Pepis. Cedarwood and sage. O sage, como sea. 25 horas de llamitas. No huele porque es hacha cerrada. Es que huele increíble. O sea, ojalá pudierais olerla. Huele fantástica. Te lo digo. Es increíble. Y luego para terminar, porque soy una ama de casa y soy súper básica. Hostia, ama de casa. Me encanta decir eso. He comprado un set de toallas. En plan, esta toalla para ducharme y esta toalla para las manos. Rosita. Adoramos. Toma, Pedete. Pumba. Por cierto, a Pedete le encanta jugar con estas cosas. ¿Sabéis con lo que se enrolla el pan de sándwich? A él le encanta jugar con esto. Mira. Toma, cariño. En plan, lo cojo con la boca y lo subo en la cama para que yo lo vea como juega con esto. En plan, siempre. Entonces nunca los tiro, los dejo porque son como sus juguetes. A Pedete, de hecho, yo he comprado para Navidad un set de juguetes en plan para gatos. Y sé que no los va a usar. En plan, estoy tirando el dinero porque sé que no los va a utilizar. Porque él juega con esas cosas. No quiero otra cosa. Tú le compras juguetes, le compras camas, le compras rascadores, le compras lo que sea. Pasa tres kilos. Pero en cambio le pones esa mierda y juega como si fuese fuera aquí su vida en ello. Y bueno, mis caries, este sería el final de mi haul de Primark de este año. Espero que os haya gustado. No he comprado mucho para mí esta vez. Ha sido más como pequeños regalitos. Así que voy regalando porque, oye, ya tengo 25 años y ya toca aunque sea dar algo. Siempre he sido de recibir, recibir y no dar. Igual que en el sexo y ya toca cambiar las maneras. Así que nada, espero que os guste. También hay más regalos de Navidad pensados que tendréis que esperar para ver en el canal de Dina Vlogs cuando llegue el momento. Porque es verdad que antes de perder el trabajo, había pedido cositas online. En plan cositas hechas que se están haciendo todavía. Y había pedido varias cosas. Entonces vienen más regalos. Pero aquí estamos hablando de Primark. Así que nada, lo dicho, espero que te haya gustado. Y si es así, dale un thumbs up. Dale un like. Suscríbete si no lo has hecho ya. Y nos vemos en el próximo. Y no te olvides, repito como siempre, de suscribirte al canal de Dina Vlogs. Que ya somos 6.000 suscriptores allá. Y esta vlog más cara. Y estoy haciendo vlogs todos los días. O sea, me estoy muriendo con los vlogs. Si lo digo. Pero nada, que os quiero mucho y que nos vemos en el próximo. Chao mis caracoles.